y por eso es que dale de este lado loco y vete dos horas al otro lado yo Pállelo a lo mejor, ¿esta esta chévere? Uy, ¿me he tocado? ¡Cállale! Tiene que volarme. Le atreverse bien, le quítame. No, ¿de qué? Si, el fe que tiene dejo en el cabello, no le pido de arco. y no esperas bien que nada que no haya por otro que yo ya no queremos otra vieja respeto porque debes estaría puta ya no queremos otra vieja chel no queremos otra vieja chel y cuántas tenés solo una tenés pues solo una tenés pues seguro tenés que tener por lo menos unas 5 viejas si son 7 por acá dos, un men con una te conformas 1 chiren una pecivita dale empujalo te inclinaste y 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